Cuarto objetivo, promover desde ya la integración del primer gobierno de coalición de la historia de México. En 2024, México dará paso a un gobierno incluyente, marcado por la tolerancia y que celebre la diversidad, que promueva la unidad nacional y se organice profesionalmente, inspirado en la visión del México ganador. Y quinto objetivo, lograr una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición para ganar la elección de 2024. Sí por México exhortará a los partidos de la oposición y a sus potenciales candidatos para que inicien un proceso de diálogo y de acuerdos, para que la candidatura presidencial de unidad esté oportunamente definida y cuente con un amplio respaldo partidario y ciudadano para resultar exitosa. La meta es contar con una gran coalición opositora conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD y por Movimiento Ciudadano, y donde incluso puedan tener espacio otras formaciones políticas progresistas para echar a Morena de la presidencia de la República en 2024.